La querida creciera, un soldado en cada hijo que dio, un soldado en cada hijo que dio. Mexicanos al grito de guerra, y las sueñas hasta el abridor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir de calor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir de calor. Y en la tierra se entrega al intento, y en la paz de marchar los razones. Y en la guerra los patrios ven los pies, en las olas de sangre y el hogar. Y en la guerra en el monte, en el valle, los cañones son risos, los truenos. Y los hijos sonoros de suerte, con las voces de unión libertad. Con las voces de unión libertad. Mexicanos al grito de guerra, y las sueñas hasta el abridor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir de calor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir de calor. Antes cuando te enfermas tus hijos, bajo el truco a su cuello dobleo. Tus campiñas, tu sangre se rejean, sobre sangre se escape su piel. Y sus templos, palacios y torres, se derrumban con oro y los suelos. Y sus ruinas se existan diciendo, de milero es la patria que fue. De milero es la patria que fue. Mexicanos al grito de guerra, y las sueñas hasta el abridor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir de calor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir de calor. Patria, 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 tus hijos que curan, en salario en tus alas salieron. Si el clarín con su vela y pasentor, los convocan y le dan con panor. Para ti las milagras de un día y mal, un recuerdo para ellos de gloria. Un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Un sepulcro para ellos de honor. Mexicano se rito de guerra, y las sueñas hasta el abridor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir de calor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir de calor.